Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por cierto, anunciaron una protesta en la capital del país por la detención de casi un centenar de estudiantes en la Escuela Normal Rural de Mactumatza, en Chiapas, y a quienes esta madrugada fueron trasladados al penal de la mate. Vaya historia, ¿eh? ¿Cómo es que este nuevo conflicto entre estudiantes llegó a este nuevo punto? Gabriela Coutinho con una nota especial. Luego de una semana de manifestaciones y bloqueos de estudiantes normalistas, sobre todo en la capital de Tuxla Gutiérrez, la contención gubernamental a esas protestas llegó. Son 95 jóvenes, dos menores de edad, entre ellos 21 mujeres, de la Escuela Normal Rural Mactumatza, que esta madrugada fueron llevados al penal de la mate, puestos a disposición de un juez, acusados de ataques a las vías de comunicación, vandalismo, terrorismo, entre otros cargos. Durante esa semana de protestas y manifestaciones, los normalistas intentaron, según los testigos, un asalto a Palacio de Gobierno Estatal. Luego vandalizaron varios camiones de carga de empresas transnacionales y nacionales. Finalmente, esas manifestaciones fueron contenidas por el Gobierno Estatal a través de sus fuerzas de seguridad pública, con el resultado de 95 detenciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay que recordar que días antes del inicio de la pandemia, en una manifestación de normalistas en la Escuela Rural Mactumatza, cerca precisamente de sus instalaciones escolares, estudiantes normalistas y padres de familia de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, visitaron Chiapas. En esa ocasión hubo un choque con la policía estatal y luego, como resultado de ello, un normalista del Isidro Burgos resultó herido. Hubo condenas al hecho, pero pronto inició la pandemia. Varias notas informativas han documentado que en el presupuesto 2021 de la Federación el financiamiento a las normales se redujo en un 80%. Sin embargo, el Gobierno de Chiapas afirma que mantiene permanente atención a la normal Mactumatza y solo en el presente año la escuela ha recibido más de 7 millones de pesos. De forma individual, aseguró que cada alumno recibe 73 mil 58 pesos en diversos apoyos, además de la beca Benito Juárez. Pero esa reducción del presupuesto federal, el agravio a los normalistas antes de la pandemia, son los antecedentes actuales de lo que hoy sucede con los normalistas de la rural Mactumatza. A esa coyuntura hay que agregarle los problemas históricos, como el reclamo de plazas magisteriales automáticas, el debate sobre la viabilidad de las escuelas rurales y, por supuesto, también el contexto de la crisis pospandémica. Entonces, considerando los problemas coyunturales, los históricos, el financiero actual, los normalistas incrementaron sus manifestaciones. Es aquí en donde vino ya un debate estatal entre la opinión pública. A los ciudadanos les indignan los constantes bloqueos carreteros y manifestaciones de los normalistas. Por eso, la cúpula empresarial de Chiapas protestó en varios manifiestos. La razón es clara. Dicen, ¿quién tendría la intención de invertir en un estado que además es el más pobre del país, invertir en donde hay muchos bloqueos? Pero también hay quienes comentan que precisamente el estado más pobre del país no puede ofrecer grandes alternativas a una población juvenil que además es una de las más numerosas de la nación. Esa juventud chiapaneca no encuentra otra alternativa más que la ilusión de acceder a una plaza magisterial o migrar. Es lo que sucede en Chiapas en el contexto de la pandemia, el peor escenario posible.